A ver, señor, qué gusto saludarlo, ¿cómo estás? Sí, todo tranquilo. Parece que tuvieras ya un partido de fútbol, con el ambiente acá, bastante calor. Sí, mucho calor, pero bien, esa expectativa, la gente que siempre nos sigue, es una responsabilidad enorme, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, ya se viene el campeonato, y es un campeonato largo, y tenemos un montón de partidos que jugar, y bueno, estamos con mucha expectativa, ¿no? ¿Cómo te quiere el hincha del Mónino? ¿Qué has hecho para eso, Maza? No he comprado, no he comprado, eso sí te lo aseguro. Solamente tengo que dejar, he hecho partidos muy buenos y también muy malos, pero uno siempre tiene que dejar todo en la cancha, ¿no? Hasta el último, sudor, o si tiene que tirarse con la cara, defender el... Planchas con la cara, ¿cómo se dice? También con todo, hay que defender, ¿no? Y a estas alturas de tu carrera, después de haber jugado en Japón últimamente, y estar en Guaral el año anterior, ¿cómo estás hoy? ¿Qué es agua vamos a ver futbolísticamente? ¿El mismo de siempre o potenciado? ¿Cómo será? No sé, pero yo creo que he aprendido un montón de cosas, tanto el fútbol japonés, que es muy dinámico, muy intenso, muy rápido, muy vertical, y el fútbol peruano que es muy técnico, que maneja muy bien el tiempo, y eso maña que tiene todos los americanos, ¿no? Entonces, obviamente todavía me falta aprender muchas cosas, pero sigo creciendo, uno siempre piensa crecer en lo deportivo, y yo creo que hasta último puede mejorar, ¿no? ¿Ya te había dirigido el Chino Rivera anteriormente o no? No, este año es la primera vez que me dirige. ¿Y qué tal? ¿Cómo es todo con él? Bien, 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 siempre transparente, siempre dice las cosas, todo transparente, correcto, dicen las cosas como son, y nosotros, los que llegaron este año, hay que entender lo que siempre él plantea, lo que él piensa. Bueno, siempre él dice que nos respeta la idea que cada uno tiene, o sea, no es que él dice que tiene que ir para allá, que no, sino nosotros mismos, el jugador ya sabe la función que cada posición, y entonces uno ya más o menos sabe manejar cómo se mueve, cómo manejar el partido, cuando el equipo está ganando, cuando está perdiendo, cuando tiene que presionar, todo uno ya se da cuenta. Entonces, pero siempre hay que ajustar algunos detalles que por ahí no se ve dentro del campo, sino así con la mirada de profe, ¿no? Masagatsu, por la cantidad de días que trabajaron, esta debe ser la pretemporada más corta que se le conoce a un plantel profesional de fútbol, aquí en el Perú por lo menos. Pero, ¿alcanza con eso? ¿Van a llegar bien al debut con Vallejo? Sí, yo creo que sí, no hay ningún problema, hoy día hicimos un gran entrenamiento, y semana pasada hicimos muy buena pretemporada, obviamente arrancamos un poco tarde más que los otros equipos, pero trabajamos bien, doble turno casi todos los días, alimentamos bien, descansamos bien, y los chicos siempre pensaban en entrenar con un físico más fresco que podía, hoy día se trataba de descansar muy bien y hoy día se dio un entrenamiento muy bueno, muy dinámico, un partido de práctica muy interesante, nada, así que hay que confiarnos en nuestro juego, nuestra idea que tenemos y la capacidad que cada uno tiene, ¿no? y yo creo que el torneo es largo, así que no hay que desesperarse para nada. Ahora, tú ya sabes lo que es jugar en Muni, lo que significa ponerse esa camiseta, pero sabes también el apoyo del hincha, especialmente, que es muy fiel, lo sigue a todos lados, y en esta presentación inclusive ya hubo gritos de hinchas, han venido una buena cantidad, y todos gritando más, ¿esa es una presión o es una motivación? No es una motivación, desde 2007 que yo jugué en este equipo, siempre me ha apoyado, y desde 2014 hasta 2017 hicimos un gran campeonato con los muchachos, con la gente que siempre nos ha seguido hasta donde sea, ¿no? hasta altura, calor, sur, entonces, es un agradecimiento, yo siempre quiero mandar saludos a toda la gente de Muni que siempre nos apoya, quizás no hay cantidad como los otros equipos, pero hay gente fieles, hay gente fieles, entonces tenemos que respetar a la gente que siempre nos visita el campo, al entrenamiento, al estadio, y que tratamos de siempre obligarnos a arreglar la alegría a toda la gente, ¿no? La última, con el plantel que se armó, Muni está para pelear, digamos, de media tabla para arriba, o hay que empezar a remar siempre desde el primer momento? Bueno, con humildad, ¿no? Yo creo que, este, sabiendo de que ha tenido un tema interno y... ¿Se solucionó? Sí, ¿no? Sí, 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 se solucionó, este, no, aparte, los jugadores no hay que hablar mucho de ese tema, nosotros estamos concentrados en el tema deportivo, y entonces, es la gran responsabilidad, ¿no? De que tenemos que estar 100% concentrados cada entrenamiento, cada partido, entonces, yo creo que este equipo está para pelear algo importante.